Changuí de la caramba Pero a mí me pertenezco Recibo lo que merezco Porque sé lo que entrego Dejándome llevar por mis instintos Hubiéndole en el miedo que me atrasa Rondeándome de gente que me inspira Cantándole al amor que todo alcanza Porque no hay corazón que vive en pena Si existe una canción que lo acompaña Que abrazo las heridas del pasado Pues nadie más que yo puede curarla De la frustración florezco Y mi tiempo está cansado Ya no soy de ningún lado Pero a mí me pertenezco Recibo lo que merezco Porque sé lo que entrego Rompiendo con patrones de mi infancia Que hasta el día de hoy me hicieron daño Mostrándome sensible ante la gente Pues ser fuerte no siempre es necesario Porque la vida nos dura dos días Y yo prefiero vivirlos despacio De un riso lo que me vale la pena Y mis penas te las sigo cantando Cueva Pal bailador Que se los digo cantando No todo es lo que parece No todo es lo que parece No todo es lo que parece Yo me rivo aunque por dentro esté llorando el corazón No todo es lo que parece La musa llama a mi puerta para escribir la canción No todo es lo que parece Esa que me está pidiendo el corazón que te cuente No todo es lo que parece Y te lo digo cantando Y te lo digo cantando No todo es lo que parece No, 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 no Y te acompaña mi llanto Música que tanto amo Que conoce bien mi historia Cada persona, cada memoria Cada abrazo recibido Florecen en mi camino Como Azucena de mayo Por ustedes que canto Para aliviar la pena Voy cantando lo que dice el corazón Voy siguiendo lo que pide mi intuición Con sentimiento y banana Un buen mongón Pa' repicar Y un buen changui Pa' guarachar Te lo digo cantando Y te canto la verdad Nada más Música Música